Radio Miraflores presenta Somos INSES Un espacio interactivo, ameno y educativo para la formación productiva de nuestra juventud y de quienes apuestan al triunfo de Venezuela Bajo el lema, formar produciendo, producir formando Acompaña a Wickelman Ángel en Somos INSES Muy pero muy buenos días Bienvenidos queridos radioescuchas a Somos INSES Radio En esta edición la número 158 Agradecemos su amable sintonía en nombre del presidente de la Fundación de Radio Miraflores El general de brigada Jorge Eliezer Márquez Monsalve En la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz En la coordinación general de nuestra emisora Nuestra querida Sandra Jiménez En operaciones Adán Mogollón Y en el control técnico nos acompaña Argenis Lozada Llegamos a ustedes como todos los jueves De 10 a 11 de la mañana Por Radio Miraflores La voz de la verdad Como señal matriz en la ciudad de Caracas La 95.9 FM Llega al resto del territorio Por todo nuestro circuito nacional De nuestra emisora Y también pueden sintonizarnos y ubicarnos en internet como RadioMiraflores.net.be Recordamos que en la producción general de Somos INSES Radio se encuentra Nuestra gerente general de comunicaciones y relaciones institucionales Jessica Lugo Nuestro compañero Winder Rivero Y Longina Tobar En la asistencia de producción me acompaña María Fernanda Vargas Ortiz Junto al equipo de asesores comunicacionales del INSES En todo el país a quien enviamos un caluroso saludo y un abrazo En la producción, edición y montaje Quien tendrá un placer de acompañarles hasta las 11 de la mañana Quien les habla Luis González Certificado de Locución 46.346 Agradecemos a quienes nos siguen Y escriben en nuestras cuentas Y en las redes oficiales del INSES En Twitter somos Arroba INSES BZLA Y también nos pueden ubicar como Arroba Somos INSES BZLA Arroba INSES BZLA Y arroba Somos INSES BZLA Y recuerden que pueden también seguirnos en Instagram y en Telegram Como INSES Socialista También pueden utilizar la etiqueta numeral La formación técnica es ahora La formación técnica es ahora Bueno, hoy les recordamos que todos los miércoles En nuestra cuenta oficial en Instagram Arroba INSES Socialista Habilitamos el espacio de preguntas tributos INSES Donde podrás también elaborar preguntas De cuándo, cómo y por qué Debes cancelar y declarar tus tributos Importante para los contribuyentes De entidades públicas y privadas Cumplir con esta contribución al INSES Ya que con su aporte Es muy importante Para nosotros Está destinado a fortalecer la educación Y la formación técnica profesional del país En la agenda de hoy Tenemos como tema del día El desarrollo del trabajo mancomunado Que adelanta el Ejecutivo Nacional En el Plan de Tarea de Fuerza Especial Doctor José Gregorio Hernández Que se está dando en 66 hospitales En todo el territorio nacional Para eso hemos llamado el programa de hoy Brigadas Técnicas Productivas del INSES Desplegadas en los hospitales del país Y para ello Hoy tendremos un invitado muy especial Es nuestro jefe del Centro de Formación Socialista Simón Bolívar en el Estado Anzuategui Nos vamos hasta el Estado Anzuategui Y es nuestro ingeniero Adrián López Recordemos también Recordaremos también las palabras Del jefe de este plan El General de División Régulo Higuera Dorantes Y también tenemos más adelante Un micro sobre la carpintería Preparado por nuestra compañera Ninosca Patriz Del Estado Aragua Muy importante esto Porque la semana pasada El viernes Celebramos Y conmemoramos El Día de San José Y también el Día del Carpintero El San José Obrero El San José Carpintero Entonces bueno Como un homenaje Hacia nuestros maestros Técnicos productivos En la carpintería Queremos presentar Este micro muy especial Por lo pronto Los invito a escuchar Algo de la buena música Que tenemos por allí En Radio Miraflores Rindiéndole un homenaje A nuestro querido Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa En la voz De nuestro Maestrísimo El maestro También Alí Primera El Falconiano Palabra de luz De Alí Primera Al regreso Más de Somos Inces Radio Con las noticias Y el editorial Parece musical Más de desconocía Más de todo Más de todo Más de todo Más de todo Prisa que Vienes al hombre Vienes al hombre Desde el mar profundo La luna te alumbra el camino Y el húbero viejo te anita en su brazo Y a que vienes desde lejos Vienes de lejos, traete los labios Una canción marinera Que hace tiempo es prisionera En cavernas de coral Y que toda Venezuela la canta el maestro mayor Después le entregó una flor Por Fidalguiria Y que todas las escuelas Sus poemas puedan leer Los niñitos de mi país Donito Señor La canción margariteña La canción margariteña Debe cantarse en su honor Y una tarra ya de flores Que una tarra ya de flores Lanza al mar el pescador Nubes sobre margarita Son el encaje de un vestido lindo Que un día lucirá la virgen Virgen bonita y tan llena de amor Tuve sobre margarita Tuve sobre margarita La cremosa del doble maestro Que un día pidió la palabra Y en poesía De luz transformó Desde entonces Es moderno don Quijote Solo que su gran delirio Es una batalla real Su rocinante Su rocinante es el libro Aunque se enfrenta al molino Y hace trizas la veredad El maestro es soñador Y es amigo del jardín Manadero en noche buena Su alma es una malagueña Cantaba al salir el sol La canción margariteña La canción margariteña Debe cantarse en su honor Y una tarra ya de flores Y una tarra ya de flores Lanza al mar el pescador Si la canción se enamora Y parece que llora Con perlas de coral Es que ama tanto a la virgen Que con sus lágrimas limpias Quiere hacerle un collar Si le duele el corazón Si el cariño no fregó Si las calzas no volaren Tampoco anidaran Sobre una canción No tuvo otra cosa a la mano Querido maestro empiezo Sino esta pequeña canción Para darse las gracias Porque ha sido faro de luz En este país desorientado Porque tu enorme figura Siempre se ha levantado En defensa de la ternura De la alegría que deben tener En el alma todos los hombres Que luchan por la vida Por la redención De toda la humanidad Hola soy Magna Espinosa Coordinadora regional Del programa bachillerato productivo De la unidad educativa Del INSES Falcón En esta oportunidad Los quiero invitar A participar Este y todos los jueves De 10 a 11 de la mañana Somos INSES Radio Por Radio Miraflores La voz de la verdad Ahora somos INSES Radio Presenta las noticias INSES participó En la segunda muestra Estadal Pedagógica Productiva En el Estado Trujillo La zona educativa Del Estado Trujillo Organizó la segunda muestra Estadal Pedagógica Productiva Redes 18-19-20 Del municipio Valera Evento que agrupó A más de 30 instituciones educativas De la región Que se reunieron En el Liceo Bolivariano Rafael Rangel La jefa de la zona educativa Liruz Bella Torres En compañía de su equipo De trabajo Fue la encargada De darle apertura Al evento Donde las instituciones Convocadas Para tal ocasión Cumplieron con las debidas Medidas de bioseguridad Ante el COVID-19 Para Somos INSES Radio Reportó Atilia Cortés Brigadas del INSES Realizan reparaciones eléctricas Y de tuberías En el hospital Doctor Luis Rossetti de Varina Brigadas técnicas Del INSES Regional Conjuntamente con la SODI Varina Y otras instituciones Que hacen vida En la fuerza de tareas especiales Doctor José Gregorio Hernández Bajo la coordinación Del COFAM Avanzan en diversas reparaciones Eléctricas Y de tuberías Del hospital Doctor Luis Rossetti A fin de garantizar Las condiciones óptimas De las instalaciones Para su funcionamiento Y atención Al pueblo varinés Desde INSES Caracas Reporta para ustedes Rolando Ceprú INSES participa En jornada de mantenimiento De espacios educativos En Varinas Incorporados a la mesa De infraestructura escolar Del estado Varinas Con orientación Y acompañamiento De la zona educativa De la entidad El INSES regional Participa en la reparación De espacios educativos Conjuntamente con Otras entidades laborales Sumadas a la actividad Diferentes instituciones educativas Han contado Con las brigadas productivas De la institución Que les se han desplegado Para realizar reparación Eléctricas Y de soldadura Que permitan recuperar Y mantener Las instalaciones educativas De forma acta Para cuando se estime Sea apropiado Realizar la reencomparación De niños, niñas Y jóvenes A las aulas Para Somos INSES Radio Reportó Rodin Bustillo Bueno Importantes Informaciones Que nos tenían Allí Nuestros compañeros Los asesores Comunicacionales Del INSES Y bueno Como información Que complementa Sobre todo Lo de la muestra Pedagógica Que se realizan En todo el país Por parte De nuestros participantes En los diferentes Cursos desarrollados Es que en el estado Trujillo Es que Con motivo Del primer aniversario Del plan pedagógico De prevención Y protección Cada familia Una escuela También se dio En todo el país Del cual El INSES Ha sido partícipe A través De nuestro programa Transmitido En Vive TV También del mismo nombre Cada familia De una escuela Pero el INSES Ha estado Contribuyendo allí Con parte En parte De esos capítulos Y que Bueno Cuyos capítulos También pueden ver En nuestro canal De YouTube Arroba INSES Socialista En YouTube Y bueno Prepárense Para la nueva temporada Que ya estamos Allí Preparándola Muy atentos Con esto Por lo pronto Pueden ver La temporada Pasada En nuestro canal De YouTube INSES Socialista Bueno También que pudieron Ver las personas Que asistieron Con las medidas De bioseguridad Claro está A estas muestras Pedagógicas Que se dieron En todo el territorio Nacional Bueno Vieron Todo lo que fue Todo lo relacionado A la formación Técnica Profesional En materia De artesanía Alimentación Agroecología Ciencias naturales Motor industrial Sobre todo Esta Esta última Que estamos Allí Generando Esto También por supuesto Como en su propio Nombre lo dice Permite ver Cómo ha sido El desarrollo Desde las comunidades No solo los cursos Del INSES Ahora también que hablamos De ciudades comunales Sino también Del cómo evolucionan Los diferentes sectores En materia Socio-económica De la mano De la formación Técnica Profesional Que adelantamos Y que formamos En el INSES No es solamente Dar un curso Sino también Contribuir Socialmente Tal como Nos lo dice El maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa Hacia la comunidad Formar un profesional Que contribuya A través Desde su formación Hacia la comunidad También como hecho Importante Es que A partir del 19 de marzo El viernes pasado Activamos El espacio De preguntas PNA Del programa Nacional De aprendizaje De aprendizaje Del INSES Eso a partir De las 9 de la mañana En nuestra cuenta De instagram Arroba INSES Socialista Pueden Escribir Allí Y pueden Aclarar Todas las dudas Relacionadas A cómo Incorporarse A través Del programa Nacional De aprendizaje Si usted es Entidad De trabajo Bien sea Pública O privada Cómo puede Incorporar A nuestros Compañeros Aprendices A su Plantilla De Trabajadores Allí Y por supuesto Estar allí En concordancia Con la ley Cumplir con la ley Porque acuérdense Que esto Forma parte De la ley Del Del INSES Como tal El incorporar Aprendices INSES Y pueden Escribirnos Allí Cómo Cómo Hacer Este Procedimiento Arroba INSES Socialista Todos los Viernes A partir De las 9 De la mañana En instagram Pueden Aclarar Todas Sus dudas Independientemente Del sector Económico Al que usted Pertenezca De repente Usted tiene Un taller Mecánico De algún Ministerio De alguna Entidad De trabajo Pública Y tiene Dudas De cómo Hacerlo Pueden Escribirnos A nuestra Cuenta En instagram Arroba INSES Socialista Para destacar Que esto Es de Completa Obligatoriedad Con la ley Es importante Señalar Esto Bueno Ahora Nos vamos Con la lectura Del editorial Del día De hoy Es preciso Recordar La ardua Labor E interés Que mantiene El modelo Social Que se Construye Desde Venezuela Donde Garantizar Y hacer Posible La máxima Felicidad Del pueblo Es la tarea Diaria En todos Los aspectos Como la alimentación Salud Vivienda Entre otros Ya conocidos Precisamente El modelo De autogestión Desde las comunidades Para satisfacer Y suplir Las importaciones Es hoy El debate A través De la ley Orgánica De ciudades Comunales El INSES Contribuye A través De la conformación De brigadas Técnicas Productivas Conformadas Integradas Por los miembros De cada una De ellas Siendo el maestro Técnico productivo El maestro Formador En cada espacio A través Del aprender Haciendo En cada comunidad Una de estas Brigadas técnico Productivas Han sido Las conformadas Por hombres Y mujeres Que con su talento Aportan Su conocimiento En áreas Como infraestructura Electrónica Entre otras Al plan De tarea De fuerza Especial De salud Doctor José Gregorio Hernández Liderizado Por el comando Estratégico Operacional De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Y la fuerza Armada Nacional Bolivariana Allí estamos Trabajando Conjuntamente Con Construpatria Barrio Nuevo Barrio Tricolor Con Ben Salud Entre otras Instituciones Del estado En 66 Hospitales Priorizados En todo el Territorio Nacional Conversábamos La semana Pasada Con el general Higuera Dorantes Hace unas semanas Y él nos aclaraba De que bueno Se está haciendo Un mapeo Para una segunda Oleada En la intervención De otros Hospitales Hasta la fecha Se han logrado Victorias Tempranas En áreas De quirófanos Preparación De equipos Como incubadoras Y hasta la construcción De respuestos Electrónicos Para su puesta En marcha En el acompañamiento Continuado Desde el inicio Por el personal Técnico Del INCES Y precisamente Para hablar De estas victorias Tempranas De estos logros Que se han estado Teniendo En el plan De tarea De fuerza especial Doctor José Gregorio Hernández Tenemos en línea Desde el estado Anzuategui Al ingeniero En electrónica Adrián López Quien es el jefe Del centro De formación Socialista Simón Bolívar Ubicado en la ciudad De Barcelona Ingeniero Bienvenidos Bienvenido A Somos INCES Radio ¿Cómo ha estado? Buenos días Luis Claro Atareado Y ocupado Hasta más no poder Un saludo Para todos Los que nos escuchan En este instante Un saludo especial Al general Rasori A Jorge Daniel Torres El presidente Evelin Díaz Muchos días Y a todos los miembros Del equipo Que hemos estado Metidos En este Vaporón Como lo llamo Yo en Terracio Y a cada instante Fernando lo mejor De nosotros Mira De lunes a domingo Desde que comenzamos El 2 de febrero Wow Imagínese Una tarea Desde el principio Prácticamente Del inicio Del plan Recordemos que Este plan Fue Ordenado Por el jefe De estado A partir del 26 de enero Me recuerdo Yo que estaba En un balance Allí con los compañeros Del ministerio Para la salud Y todo esto Y bueno Se designa Al general Higuera Dorantes Como el jefe De estas brigadas De este plan De fuerza De tarea especial Doctor José Gregorio Hernández Usted es ingeniero En electrónica Profe ¿Se imaginó Alguna vez Desde su profesión Como ingeniero Poner en funcionamiento Un equipo Para salvar vidas Y que esto Contribuyera también A todo el entorno A toda la comunidad A un bien social Mira Realmente No Imaginarlo como tal Lo que sí Es que desde temprana edad Debería haber sido Por la formación Que recibí Tanto en casa Como con los profesores Que me dieron clase Cuando estaba Un muchacho En la escuela Yo estoy en una escuela Técnica Lo que sí Es que en temprana edad Yo me di cuenta En tres razones De que realmente En el campo De la electricidad La electrónica La informática Que trabaja En principio Aquí en Venezuela En esa época Y la forma Como funcionan Todos estos equipos En esencia Parten del trabajo En conjunto De todas las pequeñas Piezas Con las que están Hechos Todos los componentes Y los diseños De quienes los fabricaron Entonces A esa edad Ya desde temprana Era 12 13 años Me di cuenta Que si uno se prepara En estas áreas Y si se la mantiene Mira Estudiando Y le dedica A tiempo Sobre todo Es un constante Aprendedor Con el transcurrido El tiempo Se adquiere experiencia En mi caso En particular De la observación La reflexión Sobre lo observado Y de tomar Bastantes notas Porque recuerdo Que llegué A llenar La cantidad De cuadernos Y libretos Me di cuenta Que lo que impide Que como profesionales En el futuro Lo pensaba yo En esa época Ahorita veo Que es así Pero lo único Que nos frena Es que en estas áreas Para modificar Reparar Diseñar E incursionar En cualquier tipo De equipo Así sean recíprocos O afines A la carrera Central Son los fabricantes Los que en una estrategia Que ellos llaman Secreto industrial Que imposibilitan Coercionan Limitan Desde técnicas Que van desde Las más sencillas Como les digo yo Limar los nombres De los componentes electrónicos No publicar Los diagramas Correspondientes De los circuitos Eléctricos Ni electrónicos Hasta utilizar Ahora Con el crecimiento De la electrónica Computacional Utilizan Bit de bloqueo Dentro de los programas Ellos cada cierto tiempo Bloquean Los equipos Y con esos contadores De tiempo Y bloqueos De sorba Nos obligan A llamar A sus técnicos Entonces Realmente Tenemos ya tiempo Por acá Descresando Y viendo Y resolviendo Todos tipos De problemas Y nos dimos cuenta Para el equipo Tenemos años Ya aquí Desde el CPS Nos conocimos aquí Desde hace años Incursionando En el área De la ingeniería Inverse Porque Como no tenemos Los planos Ni los diagramas De muchos De los equipos A los que nos hemos enfrentado Pero si nos hemos dedicado A estudiar Con constancia Mire con las uñas A equipos De toda índole Se nos hace Realmente No fácil Pero si se nos hace Encontrar Cómo era lo que pensaba El fabricante De estos equipos Cuando lo diseñó Y qué es lo que nos Está ocultando En este momento Incursionamos en un área Que yo la considero Delicada Porque Los equipos De electromedicina No son juegos Porque Algunos son de diagnóstico Y otros son para mantener Preservar la vida Como es el caso De las incubadoras ¿No? Eso para nosotros Ha sido una experiencia Sumamente gratificante Poder demostrarnos En primero A nosotros mismos Que sí podemos Aportar lo aprendido En beneficio De nuestro país Y de nuestra gente Y de nosotros mismos ¿No? Y honestamente Este Nunca Ni yo lo pensé Y estoy seguro Que los otros Miembros de equipo Nunca pensamos Que íbamos a poder Preparar equipos Que ayudaran A mantener La salud De nuestros congéneres Y nosotros mismos O a salvar vidas Pero sí te digo Que con preparación En estas áreas afines Y conexas A lo que es La electrónica La electricidad Las comunicaciones Con bastante Con bastante dedicación La verdad Le podemos Imposicionar En cualquier otra área Es no limitarnos A lo que nos obliga Mira el mismo Capitalismo Se lo hace Sí señor Profe Hablamos del Plan Doctor José Gregorio Hernández Un plan Muy positivo Que se está realizando Como estamos conversando Desde el pasado 26 de enero Toda vez que El presidente Nicolás Maduro Nos ordena A varias instituciones A incorporarnos A este plan ¿Cuántas brigadas Tenemos activas En el estado Anzuategui Y cuál fue Su principal interés Al incorporarse A este plan Precisamente En el estado Mira Brigadas activas Como tal Estábamos atacando Los hospitales El hospital Resete Y el hospital Del Pino Yo manejo Bastante bien La información De las dos De acá Que sería El INSE Construcción Que es el GPS José Antonio Sotillo Que nos ha estado Apoyando a nosotros Aquí Los GPS Y con Bolívar Con la parte Hay unas piezas De las incubadoras Que son de madera Pero Para resumirte Lo cortico Fíjate Estas piezas Son de madera Pero les hacen Un tratamiento químico Y un baño Con una pintura Con elastificante Esa misma pintura Para toque De los casos La pieza parece Que fuera una pieza De un material especial De un plástico especial Y no Resulta que las piezas Son de madera Vulgar y convencional Lo único que tienen Es el tratamiento químico Y el tratamiento químico Es para ocultar El hecho de que son de madera Porque con un acabado En laca Quedarían buenísimas Entonces Estas dobrigadas Están trabajando En conjunto Ya hoy Me acaban De por lo menos Reportar Ahorita en la mañana Que ya tienen Las cuatro piezas Principales de madera Que nos hacían falta A punto ya De traerlas Para combinar Cuatro incubadoras más Entonces Activas Activas Tenemos tres brigadas Realmente Yo manejo la información De lo que estamos haciendo En conjunto Dos de ellas Profe ¿Y cuál fue su interés Al incorporarse Usted como profesional De la De la área Electrónica A este plan Cuando le dicen Bueno mira Adrián Tienes que Sumarte Al plan De Tarea de fuerza especial ¿Cómo puedes contribuir Tú A este plan? Bueno fíjate Realmente tuve dos Dos ideas La primera fue Contribuir de manera activa En la incansable lucha De poder De los enemigos De la libertad En beneficio directo A nuestros conciudadanos Y cuando me refiero A los enemigos De la libertad Me refiero No solo A lo que se entendería Como lineal Sino A la Tecnológica También Porque de verdad Que Entre el bloqueo Económico Y toda la maldad Intrínseca En el capitalismo Pues nos han llevado Atados de la mano A depender únicamente Del capital Y del poderío económico Para poder solventar Cualquier necesidad Que tengamos Cosa que nos No estoy de acuerdo Aunque sea así Y el segundo Era Dignificar Un hecho importante De que Es que al INSE Mire voy a hacer Énfasis en esto Nosotros ofrecemos Cursitos No sé En qué mal momento Se malinterpretó Que en el INSE Damos un cursito Para que el muchacho Aprenda a hacer algo Y vaya a defenderse En la vida Y esa no es realmente La idea Del INSE Nosotros contamos Con infraestructura La tecnología Y profesionales Dedicados Cada uno En sus áreas Y sus campos De acción Que son capaces De incursionar Hasta en el campo De la electromedicina Correcto Era Colaborar Y contribuir Con un granito De arena Para que se viera Que de verdad Nosotros estamos dispuestos A luchar por nosotros Por nuestro país Por nuestras familias Y por el resto De las familias venezolanas Porque deberíamos De tratarnos Como que si todos Fuéramos una gran familia Y el otro Quitar ese mito De que aquí Nosotros damos cursitos Porque nosotros Nos damos cursitos Y lo digo No, mira Yo se lo he escuchado Decía hasta mamás Que han venido acá Y han hablado conmigo De mi época De cuando yo era Formador acá Y dice, mira El muchacho Haba un cursito Y yo le explicaba Yo era cursito Nosotros aquí Preparamos profesionales En un área Ahora sí El muchacho Mira El como lo llamábamos Antes El aprendiz O el sujeto De aprendizaje Viene Y él no pone Su granito De arena Que era el que explicaba Yo cuando me hiciste La primera pregunta Y nosotros Acá te damos Las herramientas Para que Tú te conviertas En un profesional Nosotros No te podemos convertir A ti en un profesional Son todas las herramientas Como la parte matemática La parte teológica La parte teórica La parte práctica Pero quien debe mantenerse Y convertirse en un profesional Es el alumno El muchacho El sujeto de formación Que llega al ICE Porque nuestros cursos Realmente Algunos de ellos Exceden Luis Realmente Las matrículas De las carreras universitarias Por ejemplo Profe Usted nos conversaba Al principio De la entrevista Sobre la ingeniería inversa Como ha sido Como ha sido ese proceso De construir Prácticamente Esa experiencia De Encontrar Un equipo En un manual De un lenguaje Distinto Y ponerlo A funcionar Y bueno El acompañamiento Que ha tenido Allí El maestro técnico Y esos miembros De esas brigadas A todo este proceso De poner en marcha Algún equipo Por lo menos El ejemplo De las incubadoras Equipos de rayos X Equipos de medicina Electromecánica Mira Esa pregunta Está interesante Realmente Cuando fuimos a comenzar Cuando nos reunimos Previo Con todos los miembros Del equipo De la brigada Y llegamos Pues a la conclusión Y lo que vamos a hacer Es con estos equipos Es reingeniería Ingeniería inversa Pero ingeniería inversa No reingeniería Porque ahorita Hay una vertiente Que uno busca información Por YouTube Por Google Y para conseguir Una información Poco recursiva O no recursiva Es sumamente difícil Entonces se está Últimamente Hay una corriente Que está uniendo Lo que sería La reingeniería Con la ingeniería inversa Voy a aclarar Un puntico aquí Según mi visión Respecto a la visión De los demás profesionales Cada quien en su área Para mí reingeniería Sería agarrar un equipo Del que yo le conozco Todas sus características Físicas Tecnológicas Matemáticas Y mejorar Y mejorar ese equipo Con el uso De las nuevas técnicas Que en esa rama Que tengan Entonces yo aplico Reingeniería Y mejoro el equipo Y según ese mismo Concepto el mío Yo llamaría Ingeniería inversa Agarrar un equipo Del cual yo no conozco Cómo lo fabricaron Quien lo fabricó No tengo los diagramas Los planos Las secuencias De programación Y entonces Basándome en la observación En las experiencias previas Nosotros Y fue lo que hicimos acá Pues comenzamos a Destapamos los equipos Sacábamos la tarjeta lógica La tarjeta Sería la placa madre Del equipo Sacábamos todos los sensores Que veíamos Que tenía el equipo Y comenzábamos Por descartes A este sensor Se parece a esto Vamos a revisar Le aplicamos Todas las pruebas De laboratorios Que se viralizan Tienen unos laboratorios De electrónica Neumática Y era un liquicenece Maravilloso Basándonos en esas herramientas Que tenemos Que las contaron Marca Lathbos Cuyas licencias Se vencieron Pero nosotros Hemos ido brindando Esa barrera también Por utilizarlo Sin la licencia privativa De ellos Un proceso que comenzamos Hace unos años atrás No de manera oficial Pero si lo comenzamos Previendo que en un futuro Estos equipos Se nos ponían Volver obsoletos Y nos preparamos Desde hace años Para cuando eso ocurriera Poder seguir utilizando Los equipos Entonces empezamos A Mira Realmente este sensor Que tiene este encapsulado Raro que no conozco Es un sensor de temperatura Este otro Con este encapsulado Que no hay ningún manual Donde se consiga Mira Esta cosa es un sensor de oxígeno Entonces le aplicamos Los protocolos de prueba Para sensores de temperatura Hasta quedábamos Con un osciloscopio Con la frecuencia exacta Que daba Determinado sensor En otro modelo Con otro fabricante Tenemos una data Aquí Bastante acumulada Que le hemos ido haciendo Entre varios profesionales De electrónica Acá del ISO Y electricidad Tenemos un banco Propio de data Que los hemos ido coleccionando Descargándolos en internet Hasta que encontrábamos Mira Este es el componente Que escondió el fabricante Dentro de esta capsulita Guau Así nos hemos ido Este Hasta un punto Que ya por lo menos Hay cinco modelos Incubadoras Ya tenemos Nosotros tenemos Ahorita Para este instante Nueve incubadoras reparadas Que están dadas de alta Por el área de electrónica Informática Porque tenemos Un modelo Que se llama Drager Que sería La gama más alta Que los equipos Que nos trajimos A este tocó hacer Ingeniería hasta el SOHO Ellos de manera malvada Le colocaron A los sensores de oxígeno Un bit de bloqueo Para que cuando llegue A mil horas de uso Así es el sensor Este bueno Y el que fabricó Originalmente el sensor No le voy a hacer Publicar Publicidad A esa firma El que fabricó El sensor Lo hizo Para que durara Cien millones de horas Es un sitio Que en su estado Original está diseñado Para la industria Pecolera Pero vino Esta otra empresa Y le cambió La visual Externa Al sensor Y lo modificó Para que funcione Mil horas Es luchar Justamente Contra la Exolencia De la Tiempo de vida De los equipos Tiempo de vida De los equipos O sea ¿Cómo es posible Que si en todo caso Si bien es cierta La vida de un niño En una incubadora Va a depender De todo un cúmulo De factores No hay manera De determinar La vida de un ser humano Pero si depende De que se mantengan Esos factores De humedad Temperatura Caudal de oxígeno Dentro de la cámara Pero no hay manera De que un sensor Que soporta Un millón De horas De uso Se dañe En mil Cuando el propio Fabricante original Del sensor Dice Mira esto Está garantizado Por un millón De horas Y originalmente Es para censar Gases En la industria Petrolera Donde No estaría La vida En juego De un solo De una sola Persona Sino de todos Los que trabajaran En una refinería Entonces ahí Lo que hay Es directamente Solicencia programática No hay otra cosa Lo mismo Con los sensores De temperatura Hay máquinas De estas Que estaban paradas Porque los sensores De temperatura Vinieron con un cableado Realmente De la peor calidad Posible Diseñado Para que cuando Estuvieran limpiando La máquina O vaciando la máquina Entre un uso Y otro Se dañara El cableado Del sensor Pero el sensor Lo escondieron En una capsulita Especial Sellada Hermética Que nos tocó Romperlas Aquí con un CNC En el taller De CNC Para poder ver Que era lo que había Adentro Y es un sensor De temperatura Realmente El más sencillo Rudimentario Y es el tipo De sensores Que se utiliza Cuando uno Está prendiendo Electrón Entonces tú dices Oye pero Este es un sensor Vulgar y silvestre De temperatura ¿Por qué lo Encapturaron aquí? Por maldad No hay otra 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 explicación Profe Y en este caso Se han encontrado Con equipos Y equipos Electrónicos Y componentes En los cuales Han podido Reconstruirlos Y han podido Suplementar Los sensores De oxígeno Les eliminamos El video bloqueo ¿Verdad? Y entonces Comenzamos a hacer Las pruebas Rudimentarias Sobre el equipo Al principio Mira este equipo Responde bien Luego hicimos Un banco de pruebas Basándonos en una Interface que habíamos Desarrollado Entre otros profesores Y yo hace unos años Atrás Y una que desarrollé yo En conjunto Con una hija mía Que la tengo estudiando Conmigo Desde que tenía nueve años Con esto Nos conectamos A una computadora Utilizamos un software propio Y entonces Le dimos Los patrones Exactos De respuesta Según el fabricante De ese equipo Según la data técnica O el data chip ¿No? Y entonces El equipo Supera las pruebas De aplicar Según el fabricante Del sensor No de la máquina Como tal Y es importante resaltar Y es importante resaltar Que fue justamente Desarrollado Desde el INSE ¿No? Y por personal Del INSE Todos estos tipos De aparatos Y todos estos tipos De componentes Tenemos La reparación De las incubadoras Fueron nueve Incubadoras Incubadoras Que fueron Incorporadas O reincorporadas Mejor dicho A la maternidad Bueno Usted nos estaba Comentando Que ya Se dieron de alta Por parte Del equipo De electrónica En el hospital Luis Racetti Uno de los hospitales Principales En la ciudad Digamos que es como Para los que conocen Caracas Es la maternidad Concepción Palacio Aquí en la ciudad De Caracas El principal ¿Cómo fue ese proceso De determinar Y hacer ese diagnóstico Para la reparación De estos equipos Profes Y otros equipos Como Rayos X Y otros Bueno Fíjate Cuando nosotros Fuimos a la A la primera visita Y eso fue Antes de De crear la brigada Originalmente Yo a la torres Y mi persona Fuimos al hospital Yo me llevé Y ella también Se la llevaron Por lo menos Estaba con nosotros El comandante Mota Que era el que Estaba guiando La visita En el hospital Que es el que Tenía un destacado Ahorita En el hospital Yo quedé sorprendido Yo quedé sorprendido Quedamos traumatizados Porque Fuimos a ver Las áreas Habíamos visto Las malas En el área De Rayos X Nos habían dicho Que las máquinas Rayos X Estaban paradas Solo por software Esto te lo cuento Más adelante O cuál es la realidad Que hay oculta allí Pero cuando fuimos Al área neonatal Al área Al área De las mujeres Partidientas Quedamos sorprendidos De ver En un cuarto Es incontable Ellos dicen Que son como 60 Pero realmente Nunca pudimos Determinar esa cifra Porque es tanta La incubadora Arrumada Desarmada Y puesta Ahí Llevando tierra Que eso Da 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 rabia De verdad Esa fue la principal Decisa O el principal motivo Por el cual Acordamos Mira vamos a empezar Con estas incubadoras Porque esto De verdad Esto es no quererse Uno mismo Tener equipos De estos Arrumados De esa forma Tan Tan descomunal Llamémoslo así Y Y entonces Ellos No se Mira ellos Pretenden Pretendían La desincorporación De estos equipos Verdad Entonces nosotros Conversando acá Yo les decía Mira pero es que La desincorporación De un equipo En cualquier sector Esto va a aplicar Lo mismo que sea Esto es por lógica Por raciocinio Para tu desincorporar Un equipo En un sector O en un ámbito Tecnológico Deben ocurrir Deben ocurrir Deben ocurrir Un avance Significativo Debe haber Una evolución Tecnológica Verdad Que fuerce A dejar De utilizar Ese equipo ¿Ves? Correcto Entonces ¿Qué es lo que va a forzar Eso? Bueno La existencia De un equipo Nuevo Con características Avanzadas Digamos por ejemplo En el caso De los equipos Electromedicina Que sea un equipo Que dé mayor seguridad Para el paciente O que tenga Mayor estabilidad De operación En cuanto a fallas ¿Ves? O que tenga Un aumento significativo En el resultado final Que se espera Sobre el paciente ¿Ves? Ahora Es penoso El hecho De que intenten Desincorporar Equipos Que es lo que veo Yo que es lo que vimos Bueno Hemos sido testigos ¿No? De lo que está sucediendo Ahí Y yo En mi opinión Personal ¿No? Veo tres factores Cruciales O significativos Por el cual Ellos están Desincorporando A los equipos Yo los resumí Los tengo Mira Cierro los ojos Y los veo ¿Ves? El primero sería Desmantelamiento Vandálico De estos equipos ¿Ves? Porque Realmente Desarmar un equipo Para armar otro Que es la justificación Principal que nos han dado ¿Verdad? Eso es un acto vandálico ¿Ves? Claro Seguido El bajo nivel De preparación Manejo Y dirección De los coordinadores Y los que supervisan Y los técnicos Que elaboran O hacen las rutinas Sobre esos equipos ¿Ves? Son equipos postosos Son equipos Con cierto nivel De tecnología Entonces Tú tienes que estar Preparado Y a la altura Pues Incluso si hemos estado Conversando aquí Ya mira Esta gente habría que Descapacitarla Y formarla Realmente En cómo mantener Y cómo Coordinar ¿Ves? Reparaciones Sobre este tipo De equipo Y el tercer factor Que yo veo Es mira La política Los planes Las rutinas Y la toma De decisiones Erráticas ¿No? Sobre el apropiado Mantenimiento Que requieren Este tipo De equipo Esos son los tres Principales factores Que yo veo Que son los que Están Desincorporando Estos equipos De manera Prematura Leyes temporales Si tú le sumas A esta razón El supuesto Secreto industrial Los contratos De licencia Impositivos De quienes Vendieron los equipos A nuestros hospitales Bueno ¿Ves? La imposición De estos fabricantes A que sólo ellos Son los que dicen Quién es el agente Autorizado Para las garantías Para los mantenimientos Y los suministros De consumibles Partes y piezas De repuesto Sobre esos equipos ¿Ves? Eso fue considerablemente A la desincorporación Prematura Temporánea Y económicamente Dolosa De los equipos ¿Ves? Entonces Mira Después de esa Primera visita Nos reunimos Yo salio A todos Regis Y mi persona Después que tomamos La decisión Pues de crear Un equipo multidisciplinario A brigada productiva Realmente Capaz de afrontar El reto tecnológico Al cual nos enfrentaríamos Y tras la creación Del mismo Ampliamos las áreas De acción Tanto a rayos X Como a las digitalizadoras De rayos X ¿Ves? También nos incursionamos En el área De la refrigeración Industrial que hay allá Y de la climatización Del hospital Pero realmente Mira Todas estas áreas Están sufriendo De esos tres daños Que te dije anteriormente ¿Ves? O sea Que es un mal manejo Es una mala política Sí señor Profe Usted nos hablaba Sobre el egoísmo Que encontramos Muchas veces Por parte de los fabricantes En la manera De fabricar Las piezas Y componentes De alguno De estos equipos Y vemos Que una de las cosas Que nos ha afectado Muchísimo A Venezuela Bueno Desde la llegada De la revolución Hace 21 años Este Ha sido justamente El bloqueo económico Que ha reciado Un poco más En los últimos años Es cierto Pero esa parte De no hacer Posible la revolución Por parte De gobiernos Como Estados Unidos Y otros De otros países Ha tenido El interés Precisamente En la parte Del bloqueo económico ¿Cómo El bloqueo económico Afecta al sector salud? Usted Como ha estado En esta experiencia Directamente Viendo ¿Cómo se puede llegar Entre comillas Llegar a perder Un equipo O tratar De desincorporar De llegar A desmantelar Solamente por el capricho De los fabricantes De no compartir De alguna forma O otra El manual El sistema De cómo Opera ese equipo O cómo se puede Optimizar El funcionamiento Profesor Mi opinión El bloqueo económico Afecta En todo nivel El desenvolvimiento Cotidiano De los venezolanos Eso es un hecho Y que mucha gente No se sienta A reflexionar Sobre esto El bloqueo criminal Incide el acceso A la tecnología A los repuestos oportunos A los equipos Y tecnologías De diagnóstico industrial Y en general El bloqueo Atenta No solo a sector salud Atenta Directamente La vida De todos nosotros Los venezolanos Y lo peor De esto Es que eso es Sin distinción De raza De credo De ideología política De edad o de género Sí señor Lo que estamos viviendo Nosotros Es por ejemplo Que hubiésemos hecho Nosotros Con esas dos Incubadoras Marca Drag El modelo 8000 Cuyos dos sensores Y oxígeno Que estando buenos Están parados Por un bit de bloqueo Pero nadie nos va a querer Vender este sensor ahorita Por un bloqueo Por el solo hecho De nosotros No querer Doblegarnos A lo que piense Lo que piense Capital A lo que empiece Otro país Entonces Todo el dinero Que se invirtió Para comprar Y hablando Solo de esos equipos Que utilizan Es el sensor De oxígeno Que está bloqueado Por un video bloqueo Todo ese dinero Hay que perderlo Y hay que perder La posibilidad De salvarle la vida A un par de niños En una incubadora De estas Por el hecho De que no comparten Nuestra ideología política Entonces Directamente Nos afecta En todo momento A cada uno De nosotros Los venezolanos Sin distinción De en que pienses En que creas Que edad tengas En que sector político Te identificas O de que género sea Esa es mi opinión Personal Profe Brevemente Que otros aportes Hemos estado realizando Por parte De las brigadas Técnico productivas Que se encuentran Dentro del plan A la fuerza De tarea especial Y bueno Con esto Quisiéramos También tener Su reflexión Final Con respecto A este plan De tarea De fuerza especial Hasta ahora Nosotros hemos diagnosticado Y nos encontramos A la espera De los suministros Atractivos Para repotenciar Reconstruir Los equipos De aire acondicionado Del área De emergencia Del hospital A la parte De eso En un verdadero Encadenamiento productivo Como te lo dije Al principio Del programa Estamos construyendo Piezas y partes De estas incubadoras Con el ser Con la gente Él hizo construcción El jefe de centro Es el camarada Villegas Para las manillas Y los pasatapas De estas incubadoras Que hay como dos o tres De ellas Que las desincorporaron Porque tienen Las pasatapas Y las manillas rotas Porque eran de un material Especial Y resultó que era Madera Y tan pronto Culminemos Con las digitalizadoras De rayos X Entraríamos Con lo que son Las máquinas De rayos X Como tal Realmente Lo que ellos Llamaban Parada por software Era parada Porque desmantelaron Los servidores De las máquinas ¿No? De las máquinas De digitalizadoras De ahí Vamos a ir Porque ya hicimos Un diagnóstico previo Sobre los equipos Pero de electromedicina Del hospital oncológico Y ya por ahí Tenemos varios avances Sobre lo que observamos allá Y ya sabemos Cómo vamos a atacar Los equipos Pero ya en este caso Son los equipos De radioterapia Del hospital oncológico ¿Qué es? A manera de reflexión Te puedo Si pudiera yo Decir Que tengo esto Si nosotros Nos conformamos Con lo que los demás Nos digan Lo que podemos hacer Y cuándo hacerlo En nuestras áreas Profesionales Y dejamos Que nuestros intereses Personales Se pongan por encima De la verdadera Profesión Vamos al fin A la destrucción Echándole la culpa A todo el que Se nos atraviese Sin darnos cuenta Que todos los Venezolamos Tenemos la capacidad De contribuir Y colaborar Para que seamos Un país Sólido Libre Soberano Que tenemos Una oportunidad Dorada en las manos Con un gobierno Que realmente No deja Cada día No da tregua En intentar Que nosotros Seamos Un verdadero País libre Pero nosotros Estamos desde aquí Adentro Nosotros mismos Los venezolanos Obstaculizando Ese proceso Una reflexión Con respecto A lo del secreto Industrial Yo opino Que el secreto Industrial La obsolescencia Programática Y la falta De información Mira Sobre un equipo Sin importar Que este equipo Sea de Electromedicina O sea un equipo Especializado Para el control De potencia En una sujetación O sea en equipos De comunicaciones Para Telefonía celular O telefonía Caviada Causan directamente Trabajos de reingeniería Y es de esa experiencia Que se logra La evolución De las capacidades De un profesional En cualquiera De las áreas En donde Él se encuentra Involucrado Esto lo que necesitamos Ahorita es Ponernos a estudiar Capacitarnos Dejar de creer En mitos Y afrontar Que nosotros Para obtener Esa independencia Debemos prepararnos Y cada uno De nosotros Sin importar Nuestro nivel cultural Nuestro nivel Social Nuestro nivel Intelectual Nuestro ideal Ideológico Sumar En beneficio Del país En común Completo Que Venezuela Somos todos Así mismo es Profe Bueno Agradecemos Sus palabras Profe Agradecemos Su tiempo Que vaya Que apartó Unos minutos Allí Para Somos INCES Radio Para conversar Un poco Con nosotros Sobre este plan De tarea De fuerza especial Doctor José Gregorio Hernández Que se adelanta En todo territorio Nacional Nos conversaba Específicamente Todo lo que Se ha hecho El trabajo En el estado Anzuate Y todo ese trabajo Muy bonito Que se ha estado Haciendo ya En diferentes áreas Como la electrónica La carpintería Infraestructura También Está dentro De este plan Bueno Nosotros Vamos llegando Ya al final De Somos INCES Radio Un programa Que se Transmite Todos los jueves De 10 a 11 De la mañana Por Radio Miraflores Tuvo la voz De la verdad Nos despedimos En nombre Del general De brigada Jorge Eliezer Márquez Monsalve En la presidencia De Radio Miraflores En la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz En la coordinación General Sandra Jiménez En operaciones Adam Mogollón Y en el control técnico Nos acompañó Argenis Lozada En la producción General De Somos INCES Radio Está Jessica Lugo Winder Rivero Elon Gina Tobar En la asistencia De producción María Fernanda Vargas Ortiz Junto al equipo De asesores Comunicacionales Del INCES En todo el país Y quien tuvo el placer De acompañarles Ante el micrófono Y hasta este momento Luis González Certificado de locución 46.346 Agradecemos Su amable sintonía Y enviamos Un saludo muy especial A todos los compañeros Del estado Anzuate Y quienes están Muy atentos A este programa Bueno Nos despedimos Con un micro Muy especial Que hemos preparado Desde el estado Aragua El micro Titulado La carpintería Realizado por Nuestra compañera Asesora comunicacional Del estado Aragua Ninosca Patriz Bueno Esperemos que lo disfruten Y nos Escucharemos La próxima Semana Cuando tendremos Un poco más De todo lo que hacemos En el INCES Somos INCES Radio Nos despedimos Muy buenos días A todos los que En esta hermosa Mañana se levantan Con buen ánimo Les saluda Cariñosamente Desde aquí Desde el INCES Región Aragua Para ustedes Minosca Patriz En ocasión De la reciente Celebración Del día Del carpintero Quisimos traer Para ustedes Una corta Pero importante Reflexión Sobre esta materia En el mundo La carpintería Es considerada Uno de los oficios Más antiguos Del mismo modo Al hablar De carpintería Nos remitimos Rápidamente A San José Y en fuera El padre putativo De Jesús De Nazaret Como el primer Carpintero Destacado En las escrituras Religiosas Y en la historia Por tanto Es en honor A este caballero Que se resalta Esta efeméride Y del mismo modo Debemos decir Que la carpintería Es tomada Como un arte Pues a pesar De la industrialización Y mecanización De muchas De sus actividades Sus técnicas Siguen pasando De generación En generación Desde el uso De las herramientas Tradicionales Con noble esfuerzo De trabajo Que constituye El modelar Tratar O transformar Su principal Materia prima La madera Infinidad de obras Y materiales Se traducen En piezas O productos Terminados Que se generan Desde la carpintería Y el INSEX Es vanguardia En la formación Para la realización Eficiente De este oficio En nuestro caso Particular Jóvenes Y adultos Cuentan Con la oportunidad De desarrollar Toda su creatividad Al respecto Desde nuestro Centro de formación Socialista INSEX Construcción Ubicado En la urbanización De la candelaria Desde Maracay Estado Aragua Municipio Y sin más Y sin más Se despide De ustedes Su compañera Ninosca Patriz No sin antes Recordarles Como siempre Decimos En el cumplimiento De nuestras Labores Diarias Que estamos Disponibles Para ustedes A tan solo Un botón De distancia Por nuestras Redes Sociales Facebook En Instagram INSEX Región Aragua Y Twitter INSEX Aragua 3 Y tampoco Está de más Decirles Por favor Con mucho cariño Mucha consideración Y mucho respeto Vamos a cuidarnos Entre todos Para mantener Controladas Y bien lejos De nosotros A las cadenas De contagio Del COVID-19 Señoras y señores El país Que queremos Se construye Con el esfuerzo De todos Muchas bendiciones Y gracias Por su atención Hasta aquí Su espacio Somos INSEX Una herramienta De inclusión Al proceso social Del trabajo La cita Es todos los jueves A las diez De la mañana Por Radio Miraflores La voz De la verdad